Iniciamos el programa con lo mejor del Supercross, que llenó a todos los participantes de adrenalina y emoción. Así es, Gabo, participaron pilotos nacionales e internacionales que hicieron varios trucos de freestyle. Así es que vamos a ver qué fue lo que sucedió. Veámoslo. ¿Qué tal amigos? Yo soy Pico Castillo, piloto de la categoría MX1 Pro. Aquí me encuentro en la primera fecha del campeonato de Supercross Internacional en la pista 5. Bueno, pues ya acabamos de hacer la primera práctica. Ahorita esperando ya la primera ronda de clasificaciones. Y bueno, pues aquí disfrutando de este gran evento con pilotos internacionales de Estados Unidos, México, Costa Rica y Brasil. Pues vamos a tratar de poner, de hacer lo mejor para tratar de poner en lo más alto a Guatemala. Y bueno, pues también va a haber un show muy bueno de freestyle. Viene Johan Ungaray que va a estar haciendo backflips y muchos buenos trucos. Así que va a ser un gran evento y bueno, pues aquí estamos disfrutando de eso. Y les mando un gran saludo a los amigos de Pasión por las Motos. La emoción se hizo presente el pasado 28 de febrero en el Supercross realizado en la pista 5, ubicado en el kilómetro 15.5 de la calzada Roosevelt. Se contó con la presencia de pilotos internacionales como Esteban Castillo, que es el piloto del Team BRC en Costa Rica. Así como Anderson Cidade de Brasil, David Gassin de Estados Unidos, Cristian Becerra y Johan Ungaray de México, que hicieron un show de freestyle. El evento dio inicio a las 3 de la tarde con una primera etapa de entrenos por parte de los pilotos de las categorías novatos, intermedios y expertos. Luego se pasó a la etapa clasificatoria, en donde los pilotos aceleraron a fondo sus motocicletas para alcanzar las primeras posiciones. Guatemala estuvo muy bien representada por los hermanos Castillo, así como por Juan Marco Rodríguez en la categoría expertos. Al evento asistieron más de 2.000 personas que disfrutaron de esta gran competencia, acompañados de música, comida y mucha pasión por las motos. Los resultados del Supercross fueron, en la categoría expertos, el primer lugar para el guatemalteco Vico Castillo. De segundo el brasileño Anderson Cidade y de tercero el costarricense Esteban Castillo. Mientras que en la categoría intermedios el podio lo integraron, Luis Solórzano en la primera posición, le siguió Carlos Rivera y luego Dani Rojas. ¿Qué tal amigos? Yo soy Cristian Becerra desde San Luis Potosí, México. Y pues bueno, vengo aquí a Guatemala a hacer una exhibición de freestyle motocross, que pues bueno, consta en una rampa de metal que te hace elevar hacia el cielo y en el aire hacer trucos. Y pues bueno, te eleva a una altura de 10 metros aproximadamente de altura, a una distancia de 22 metros. Y pues bueno, la verdad es que estoy muy emocionado. También estaré en la categoría de pros. Yo vengo a divertir a todo el público de Guate y a dar la mejor exhibición de freestyle, así como con mi compañero Johan Ungaray, que pues bueno, yo creo que esto se va a poner de locura. Y pues bueno, espero el próximo evento nos vuelvan a invitar. Y pues esperamos a toda la gente aquí en la pista TINCO y pues un saludo para Pasión por la Moto. Hola amigos de Pasión por las Motos, mi nombre es Esteban Castillo. Soy de Costa Rica, bueno, muy contento de estar acá en pista TINCO. La pista está bastante técnica y muy cansada, lo que es de las cosas más entretenidas. Tenemos varios pilotos bastante fuertes, que va a ser una bonita carrera y hay un nivel bastante competitivo acá. Hola a todos de Pasión por las Motos, mi nombre es Elijo Güero, vengo de Costa Rica. Vamos a participar en la categoría de Expertos A. Contento por la invitación de estar acá, la pista pues entretenida, complicada, un buen nivel de Supercross. Habemos bastantes corredores y contento nada más, esperando que nos vaya bien a todos. Un saludo a toda la gente de Pasión por las Motos. Al caer la noche, se disfrutó de la Guinda del Pastel, que fue el gran show de Freestyle de los pilotos mexicanos Cristian Becerra y Johan Nungaray, que hicieron diferentes trucos. Nungaray ha participado en eventos internacionales, como los X-Pilots, siendo uno de los favoritos y más querido por el público. Veamos estas imágenes de lo mejor que se vivió en el show de Freestyle de estos grandes pilotos mexicanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!